La niñez de la Escuela Miguel Ángel Enrique Saltos y la población del Castillo de la Parroquia Ventimiglia se benefician de la construcción de una batería higiénica sanitaria que fue realizada por la Municipalidad de Guaranda. El alcalde es una persona generosa, tiene abiertos los brazos para todas las comunidades. Fue la oportunidad apropiada para expresar el agradecimiento a la institución por el apoyo brindado a este centro educativo. ¡Agradecer al señor alcalde, a todos sus trabajadores! Porque de una u otra manera han puesto un granito de arena en nuestra institución. Para que sean beneficiados los niños más pequeñitos y también la juventud de nuestra comunidad. La juventud, los días, sábados y domingos no tenían dónde hacer sus necesidades cuando vienen a hacer el deporte. Entonces nosotros habíamos propuesto este trabajo al señor alcalde, él con esa buena voluntad nos ha acogido, nos ha escuchado y nos está apoyando. Y también solicitamos que igual nos siga apoyando, apoyando, porque sabiendo que es una persona muy generosa y muy gentil, está trabajando en beneficio de las comunidades. Ahora se espera que esta batería higiénica sanitaria sea mantenida por la población local para un correcto funcionamiento. También se dio a conocer que existen otras aspiraciones en este centro educativo. Queremos pedirles que nos ayuden a la reconstrucción de la cancha y el graderío de nuestra escuela, que se encuentren mal estadio, la misma que no servirán para hacer deporte a los niños y la juventud. Gracias. Desde el Castillo, informa Ángel García.